Pablo Neruda, poema 15 Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa narrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces. Una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Suscríbete para más videos uniéndote a esta comunidad literaria. Ponle like al video y compartir.